Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor Vas a recibir con creces, increíbles intereses de amor Vivirás en la abundancia, cuando veas las ganancias que te ofrece Dios Si inviertes tus valores cristianos en el banco de Jesús No tengas que preocuparte, porque nada de faltarte jamás Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad Acércate a Él, habla con Él, orando Apárate en Él, pídele a Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él, y solo en Él, confiamos Viertes tus valores cristianos en el banco de llave No tendrás que preocuparte, porque nada de faltarte jamás Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad Acércate a Él, acércate a Él, habla con Él, orando Ampárate en Él, orando Ampárate en Él, pídele a Él, cantando Ampárate en Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él, y solo en Él, confiamos Más por encima Ampárate en Él, si buscas a Él, auto Ampárate en Él, pídele a Él, cantando Ampárate en Él, pídele a Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él y solo en Él confiamos Acércate a Él, habla con Él, orando Apárate en Él, pídele a Él, cantando Si buscas a Él Apárate en Él, pídele a Él, cantando